saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a ver de la marca de agua el cms el programa que sirve para instalar en la computadora pero para poderlo visualizar el grabador o cualquier tipo de dispositivo una cámara de forma remota vamos a utilizar el serial y en la nuevo cms es smart pcs light entonces vamos a añadir de forma remota a través del número serial qué información necesitamos debemos de tener en la mano el serial del equipo el usuario y la contraseña del grabador admin y la contraseña o cualquier otro usuario que hayan creado el serial del equipo lo puedes encontrar en el cartón en el sticker está el serial del equipo les comparto mi número de mi whatsapp si tienes algún tipo de proyecto me puedes escribir para coordinar en el vídeo anterior nosotros vimos cómo podemos añadir de forma local de forma local un grabador porque me había solicitado un colegio y usamos auto búsqueda en esta oportunidad vamos a hacer de forma remota pero a través del serial en el entorno me voy a gestión de dispositivos gestión de dispositivos aquí voy a tener listado todos los dispositivos cámaras vídeo porteros todo lo que es con respecto a la marca de agua cuando veo que esté en verde significa que si está conectado si hubiera sido de color gris o apagado significa que no está conectado nosotros tenemos que tomar en consideración que vamos a tener un menú principal vamos a tener el listado de todos los equipos conectados en este momento en el menú vimos auto búsqueda ahora vamos a agregar podemos agregarlo aprovechando también a través de una ip pública estática o a través del serial exactamente la misma forma de añadir o enlazar entre la computadora y el grabador en esta oportunidad me sale una nueva ventana que me dice dispositivo agregado o agregar dispositivo nombre del dispositivo método para añadir y p dominio por portal que es nombre del usuario y contraseña lo que yo debo de definir y saber bien en base a la información que tengo si yo la voy a colocar con un ip la ip puede ser un ip privada o un ip pública estática o puedo hacerlo a través del número serial del equipo en esta oportunidad lo vamos a hacer a través del número serial yo pongo el nombre del dispositivo que está en la casa yo puedo poner método de añadir voy a seleccionar el serial si yo hubiera puesto ip si hubiera sido imprimido 192 puntos 168 puntos si hubiera sido un ip público hubiera sido por ejemplo 186 puntos 64 puntos etcétera el número serial serial de los equipos es un conjunto de letras y números tengo el puerto el 3 por 3 4 veces 7 es el que sirve para navegación entonces voy a seleccionar ya sea ip privada o pública o número serial ns número serial le colocó por eso era importante haber tenido y en la mano el número serial en este caso el usuario tengo en la contraseña y le pongo guardar se me añade el grabador se me añade pero yo veo que hice x br y verdadera es un nbr yo me equivocado en tipiar en tipiar como yo puedo es modificar el nombre o puede modificar la contraseña si me equivoqué o el nombre del usuario porque me también me puede salir de color gris o apagado no significa que no está funcionando yo tengo en lo que parte de la operación en operaciones yo puede tengo diferentes funciones puedo modificar como en este caso yo me equivoqué presión en modificar vuelvo a cambiar el nombre y le pongo guardar de igual forma si yo hubiera enterrado en tipiar la contraseña tengo notificación y la configuración del dispositivo esto es muy bueno porque yo puedo entrar como en este caso al grabador de forma remota para modificar los parámetros o ajustarlo no es necesario ir físicamente le vamos a hacer un vídeo sobre este tema pero no siempre entra en los firmware antiguos estamos hablando de grabadores de 76 5 años él no entra ya que tiene una versión de firmware antigua cierre de sesión y eliminar bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial si puedes suscríbete hacemos el esfuerzo de todas las semanas realizar nuevos temas actualizados recuerda que estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de consulta o algún tipo de proyecto me puedes escribir saludos